Antes de ayer estuve hablando con la ministra de Sanidad. Por supuesto, después de haber hablado con nuestro consejero de Salud. Yo le pedí para todos estos eventos, ya sabe usted que en el mes de febrero tenemos unos cuantos. Estábamos en el interior un 50%, como saben ustedes, y en exteriores estábamos en un 75%. Yo le pedí, más que pedirle, le rogué a la ministra que aumentara todo lo que pudiera esa ampliación de aforo. Fundamentalmente porque la incidencia epidemiológica en Andalucía está en claro descenso. Y tendemos, lógicamente, a ir quitando restricciones, porque aquí prácticamente no las tenemos. Y le pedí que sí se podía aumentar. Me dijo que era muy difícil pasar de 50 al 100, de golpe. Entonces, bueno, nos han concedido el 75, como usted sabe. Nos han concedido el 85, creo que es, en exteriores. Y yo aspiro, créame que aspiro, a que la semana que viene podamos dar, a ver si podemos dar otro empujón, ¿verdad?, para que podamos llegar, no al 100%, casi. Vamos a intentarlo, la verdad. Pero, en fin, yo lo que quiero, fundamentalmente, es hacerlo de la mano, de la mano del Ministerio de Sanidad. No quiero confrontar, no quiero, como otras comunidades que dicen, paso de las decisiones del gobierno de España y hago lo que, no, yo no quiero esto. Quiero, lógicamente, compartirlo y razonarlo, ¿no?, y vamos a intentarlo.